Hola mis Peppopix ¿Cómo están mis preciosuras hermosas, bellas? Hoy les he echado un pack directamente desde Victoria's Secret Shhh, pero no dirían porque es de Japán Oye Narizón, te quería preguntar si... Shhh, creo que de nuevo estoy haciendo tus mariconadas No, no mijo, no, no, estoy haciendo un vlog Mariconadas, mariconadas, shhh, yo te voy a enseñar a hacer un vlog Quita, quita, para allá, ve pelamas Ya, pues saluda, pues verga Hola, ¿cómo están amigos? Shhh, pero con ánimas, pues verga Es que no puedo, no puedo con tanta presión Quita, verga, toito, te debo estar haciendo yo ¿Qué tal mis guambras? Hoy vamos a hablar de un tema rechazo, sexo, drogas y alcohol Entonces le pones a la mano en cuacho Y si no puedes en cuacho, pats al hombro, cabrón Y si quieres llamar a la policía coxa un chapito Le pones puta en la bola de formol Oye, ves navaja grabada, ya que el rey me está fregando todo Pijo fantasía sexo Dale, dale mijo, en 5 llevo Y ahorita les voy a enseñar un truco de artes manuales buenísimo Mejor que hasta tanto, agarren la manzana, le hacen un huequito Y por ahí le meten Hola, ¿cómo están amigos del Internet? A los años huevos Hay que calor con los manes Ah, perdón Hola, ¿cómo están amigos del Internet Fantasy Channel? Y es back Ha regresado Ha regresado, estamos de regreso Hemos vuelto Y cargados, no con poca cosa, no Tenemos un montón de videos para ustedes De animaciones, de blogs, de entrevistas, cámaras ocultas De todo, de todo Es el Ayos Mariner, quizás Pero puedes meterlo hasta Y gratis No pueden rehusarse de eso Bueno, y el tema de hoy es el siguiente El Next Mijo, ya no hay tiempo ¿No hay tiempo? No hay tiempo Bueno amigos, eso ha sido el final del video Espero que les haya gustado Si les gustó, suscríbanse Ya suscríbanse Porque vamos a estar subiendo los videos más siguiendo, ¿no? Y bueno, eso es todo Yo soy Carlos Ceballos Nos vemos ¡Chau!